Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Volvemos un día más con el Mario Rabbids Kingdom Battle. Ya estamos cerquita del final, ya nos hemos pasado el jefe del mundo 3. Y como veis, ya estamos en el 67% del mapa, 44% de cofres. Y nada, los retos finales todavía no los he empezado, los haré al final de todo el juego, supongo. Y ya os los enseñaré. Así que pasemos sin más dilación al jueguito y vamos allá, a ver qué nos depara el mundo 4. El mundo 4 que supongo que estará por aquí, pensé que iba a estar aquí abierto. Vamos a pasar por la tubería, que supongo que estará al otro ladito. A ver, a ver, si lo encontramos. A ver, qué tubería más larga, amigo. Amiibo, que no tengo ninguno. Uy. ¿Esta tubería estaba antes? No me suena. Mira que vienen unas moneditas más, nunca sobran. ¿Qué se ve por aquí? Mis sensores de tenta, ¿qué es esta flor? Está hecha de mazapán. Pues mira que ven. Vamos a ver, si encontramos al siguiente mundito. Y se pierde Toadete. Buscamos a Toad. Es el mundo de los senderos siniestros, así que por aquí no es. Pero las moneditas había que cogerlas. Supongo que será este otro lado. A ver, a ver. Bajemos por aquí. Aquí está Foso de Lava. La lava que siempre persigue a Bowser. Y claro, como ya podemos romper estas... Estas mudecillas iba a decir, estos bloquecitos. A ver. Claro, ahora tengo que tener cuidado y no romper de más. Entiendo. Vale, esto no lo he aprendido a hacer. A ver, vamos a pasarlo... No, ahí. Sí, vamos a pasarlo al rojo. A ver qué pasa. ¡Uy, un cofrecito! ¡Qué rico el cofrecito! ¡Oh! Y no puedo llegar a él todavía. Vale. Eso es el verde. No me ha desvelado nada más, así que nada. Hay que pasarlo al rojo. Voy al rojo, al amarillo, perdón. Vamos a quitarlo del rojo y lo pasamos al amarillo. Cogemos la figurita y la ponemos encima del verde. Que algo nos abre allí al fondo. Y este azul, pues cuando aprendamos. Entiendo. Me abre esto. Y vamos a ver las moneditas rojas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Por allí entiendo que no puedo ir. Seis. Siete. Qué petardo. No. 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 Amigo. Oh. Bueno. A ver, está complicado por el tema de mover el cubo, que siempre se me va el dedo. Vamos a hacerlo en lo primero. Uno. Dos. Tres. No, no te vayas. Espero que se pare el tiempo con eso. Cinco. Amigos. Ah, me da tiempo de sobra. No lo hice tan mal ahora. Y vamos a ver qué arma nos espera aquí. Para quién. Tun, 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 tun. Supongo que será de Yoshi, porque... Por cierto. Debería cambiarlo, porque no lo he usado. Ah, no, pues es de Rabbit Yoshi. Bueno, no, Rabbit Yoshi. A Yoshi aún no lo he visto. Tiene función de eliminar a tus enemigos. A ver, vamos a pasar por aquí ya. Me da a mí que hay demasiadas cosas a las que volver para atrás para conseguir. Que sí, lo del romper y demás son habilidades que hemos tardado mucho en descubrir y que ya no hemos necesitado bastante. La verdad. Supongo que con eso descubriremos muchos más cofres, porque al final llevar casi el 70% del mapa y solo llegar al 44% de los cofres me parece muy poco. A la mismísima boca de león, Bowsie ha estado muy ocupado desde que su padre se marchó. A ver, a ver. Uh, cuánta lava. Si tiene ahí su cochecito, su volador. ¡Joder! Sí que la ha liado parda con las maquinetas. El núcleo del volcán en una especie de centro militar. Me temo que nuestros esfuerzos son solo un preludio de lo que está por venir. Está en guardia. Pues vayamos allá. Llueve lava sobremojado. Cofrecito aquí. Casi ni lo veo. Casi ni lo veo. Pues muy bien. A ver. Por aquí nada más. Nada más a mayores. Nada más. Bandera pirata ahí. Vale. La flechita indica por ahí. Pues vamos a investigar un poquito. Esto poco puedo hacer. Hasta que no aprenda la lección con eso. ¿Qué hace este? Pues sí. La piel irritadísima. Y por eso se está rascando. Vale. Por ahí supongo que después de todo esto podremos conseguir la habilidad. No veo nada que mover. Nada que romper. Nada que tirar. Continuemos. Uy, uy, uy. Necesito poner un ordenador de investigación científica. Pobre. ¿Qué está temblando ahí? Un cofrecito. ¿Qué es? Diez orbes. Vale. Yo creo que... Uy, ahí hay otro. Mira que bien. Ole, 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 ole. Vivan las moneditas. El dinerito fresco. Para invertirlo después. Deberíamos invertir yo creo que en armas. Y invertir los orbes un poco mejor. Por favor. Uy, ahí hay unas escaleras. Por aquí podemos acceder. ¿Esas escaleras nos llevarían a algún lado? Quiero investigarlo. Otro cofrecito por aquí. Otros orbes. No, una banda sonora. Claro que no hay bandas sonoras. Es estará durmiendo. Vale. Uy, una batallita. No me había dado cuenta. Mira que bien, chavales. Nos ha costado un poquito, pero... Aquí estamos. Uy. Cinco, seis, ahí arriba. Pero... Vamos al cuartel general, ¿no? Vamos a cambiar un poco el equipo. Que siempre estamos jugando con los mismos. Creo que va siendo hora de... Conocer cómo funciona. Rabbit. Rabbit Yoshi. Y pongo a mi amigo Luigi. Me parece a mí. A ver. Este. Vamos a invertir los orbes. A ver. Daño por acelerón. Pisotón. Daño por pisotón. ¿Dónde los invierto? Alcance de poder M. A ver. Estos son solo 30. Enfriamiento del poder M. Me venía bien. Megapoder. Daño de vista de héroe. Uf. También me venía muy bien. Salud extra. También me viene muy bien. Salud extra. Principal. Vista de héroe. 130. Vamos allá. Y nos quedan 75. Estos son 30. 30. 60. Creo que el acelerón me compensa más. Creo yo. Bonificación por posición elevada. A ver. 30 y 20 son 50. Y 30, 80. No. Alcance de movimiento. Voy a darle el alcance de movimiento. No. Creo que voy a invertir en esto. Y ya está. Pasamos con. Rabbit pitch. Acelerón extra. Pues vamos a darle. Directamente acelerón extra. Que nos viene muy bien. Salto. Posición elevada. Alcance de curación. Me compensaba. El escudo. Mega curación. Le voy a dar con esto. Vale. Pasamos. A este. El alcance de debilitar. Super barrera. Enfriamiento de barrera. No. Me compensa este. Buf, buf, buf. Mega. Debilitar. Hacemos más daño. Este lo tengo. Uh. Acelerón vampiro. 100. Y esto 70. Pues creo que va a ser lo que. Lo que voy a hacer. Ahí está. Invertido. Luigi. Daño de acelerón. 100. Pero pasamos a 90, eh. Recuperación a cero. Uf. Multimirada a cero. Tres. Son muchos, eh. Voy a darle esto. Que me compensa. Porque el rango que tiene es brutal. A ver. Enfriamiento. Salir por patas. Cuánto es la salud extra. Alcance de movimiento. Y esto voy a darle. Y esto. Voy a darle. Y se queda con 5. A ver. Acelerón explosivo. Cuatro celdas. Son 70. Hacerlo por 3. Y esto. Y esto 60. Si le doy 60, 80. Esto. Esquivar arma. Alcance magnético. Puntos extra. Buf. A ver. Este no tiene mal de salud. Yo creo que le voy a poner el acelerón extra. Que siempre viene bien. Y el daño por acelerón. Creo yo. Y luego que tengo por aquí. Puedo. Zona elevada. Disparo de oro. 20 y 10. Pues creo que voy a hacer eso. Porque el resto. Creo que no voy a poder. 10 por aquí. Y por aquí. Vale. Pasamos a la pitch. Directamente. 80 por acelerón. Buf. El recuperar a la gente. Primordial. Distancia salto curación. Creo que también. No. Creo que le voy a mejorar esto. Y se queda con 15. Que le activo el disparo de oro. Y venga. Con este tengo. Muchas. Que descubrir. Esto. El daño por acelerón. Que se lo voy a poner. A tope. Uy. Este también tiene. Las granaditas. Y este. Vale. Alcance. Miedica. Doble capar. Doble caparazón. Oye. Esquivar arma. Esquivar cuerpo. Tiene poca vida. Me parece a mí. Vamos a activarle. Ahí bastante. Cuatrocientos treinta. Diez. Veinte. Treinta. Y ya nos quedamos. Con poquito. Zona elevada. Disparo por oro. Acelerón extra. Vamos a dárselo. Estos son diez. Veinte. Treinta. Es que el Miedica. No sé si lo voy a. Vamos a darle aquí. Veinte. Así se queda. Rabbit. Yoshi. Vale. Vale, vale, vale. Salimos. Vamos a ver las armas de Rabbit Yoshi. Porque tampoco tengo... Aquí. Tampoco tengo mucho dinero. Vale. Contra saltarines. A ver. Con este conseguimos. Va. Vamos a darle a este. Uh. Un bousito. ¿De piedra o de empujar? Es que realmente el daño... Yo creo que es mejor empujar. Aunque piedra se puede quedar... Quietecito. Nah. Este hace muy poco daño. Yo creo que es mejor el empujar. Vamos a darle el pico bouser. Y con Mario... Secundaria. Tengo aquí un par más. 165. Y este hace... Buah. El doble. Bueno, el doble no. Pero cerca. Y la principal... Pierdo el daño... Contra Valkirias. Aquí en este no creo que vea mucho Valkiria. Pero mejoro. Vale. Pasemos con Luigi. Este que... A Ziggis. A ver. ¿Cuál es la última? La última que tengo. Pierdo lo de Ziggis. Daño por rebotar. Daño de impacto. Mejoro 120. Es que es una... Salvajada. Mejor rebotar. Me gusta lo de que reboten. Y a ver este... Este que tenía. Tinta. Ya no me quedan muchos por descubrir, ¿eh? Y venga. Este que también rebote. Y... Ey. Sí, 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 sí. Equipar arma. Vamos... A jugar en ahora. Así que sí. A luchar. A luchar. Que ya llevamos 20 minutitos de batalla. Bueno, de batalla de vídeo. Vale. Hay tres por aquí. Un cuarto. Un cuarto. Otro por aquí. A ver. Con este... Le podemos machacar del tirón. ¡Fua! Esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal. Vamos a tratar de machacarlo. ¡No! ¡Qué pena! Bueno, y si me muevo... Vamos a darle todos el salir por patas. Y me voy a proteger aquí. Si con Mario... Le alcanzo... ¡Oh! ¡Qué pena! No están a tiro. Me puedo colocar aquí y golpearle desde aquí. No le termino de matar, pero bueno. Vamos a activar la vista de héroe. Mario time. Y vamos a ver... ¿Dónde salgo? Salgo aquí. Podría golpear a uno. Oye, este tiene bastante movimiento, ¿eh? Bastante, bastante capacidad de movimiento. Me la voy a jugar, ¿eh? Con... Tiene 430. Es el que más vida me tiene. ¿Y dónde me protejo? Con este hombretón. Me puedo proteger aquí. Es un 100% de darle. Así que... Lo único que se queda descubierto es con el de arriba. Pero hay que sacrificar. Vamos allá. A ver qué tal con... Rabbit. Yo estoy... 90-90. Que me vienen muy bien para bajarles ahí a tope. Y tengo 100%. A ese no le puedo dar. A ese tampoco. A este tampoco. ¡Iy! ¡Qué rabia! ¿Acabo con él? Y si con este... Uh, me hago daño a mí mismo. Así que va a ser que no. Vamos a darle a este... Y listo. ¡Toma! ¡Toma! ¿Acabé con él o qué? Reducción de daño general... Repela al oponente. Y esto... Tres turnos. Vamos a activar el caparazón... Que se queda muy descubierto. Vamos a ver qué hace el enemigo. Vamos a darle rapidito. Bueno. Si tengo el caparazón. ¡Fua! 98, ¿eh? Este vale. Disparo de oro y eliminado. ¿Me quema? Bueno, bueno, bueno. Vaya error he cometido con Rabbid. Yo sí. Estos son duros de pelar. Y me van a masacrar. 120. Se queda 4. Pobrecillo. A ver. Hay muchos juntos. Ahí le golpeo a 3. Ahí al cuarto. Ahí no le golpeo. Pues yo creo que éste, ¿eh? ¡Fua! ¿Qué pasote de granada? Bueno, bueno. Vamos a mover a Rabbid Yoshi... A protegerlo lo máximo posible. A ver. Este está ahí. Y como me mueva me va a masacrar. ¡Fua! No sé dónde protegerlo. Vamos a coger el lorito. Ni a meditar. Es que éste... Tiene la habilidad de... Si me muevo... Me machaca. Me gustaría moverme aquí. Pero claro. Me arriesgo a que me machaque. Vamos a ponernos aquí. Sí. Me machaca. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, chavales! Este acabo con él. Este podría acabar con él. Si le diese. Voy a acabar con éste. Me parece a mí. No. Voy a acabar con éste directamente. Rebote crítico, mega crítico, hiper crítico y todo lo crítico de lo crítico. Este ya ha gastado la habilidad. Entonces me puedo mover aquí con bastante tranquilidad. Si me activo esto es 30%, que pena que no se le activase a este grandullón. No lo he pensado. Mira, si tengo aquí dos moneditas. A ver, me quedan uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Me puedo mover por aquí. Mira, como yo creo que es Mario. Puede hacerle... Puede matar a éste cuando tal. Sí, acaba con él. Lo voy a proteger allí. A Luigi. Y listo. 50%. Desde aquí 50% y aquí no le veo. Pero bueno, 50%. 50%. ¿Sabes qué te digo? Que no van a llegar hasta ahí. Entonces lo puedo dejar aquí tranquilamente. Yo creo que Luigi llega con su rango a los dos. Activamos la vista de héroe. ¡Eso es el ganador! ¡Eso es el ganador! 176. Salvajada brutal. ¡Uh! ¿Y este se me pone a tiro o qué? No voy a ir con Mario primero. ¡Oh, qué rabia! Y con Mario no voy a llegar. No. Figo ir con él. Es que no le veo desde ahí. Sí, eso es eso. Voy a darle aquí. Pero yo creo que no le veo. No. No llego. ¡Qué rabia! Chicos. Le puedo golpear Y me vengo para aquí Me vengo para aquí y acabo con él Directamente Y ya está 60 Vale Vamos a acabar con él Y el otro de 14 pues fuera Joder, Luigi Eres increíble Turno al enemigo A ver, si me pongo aquí un 0% Pero le puedo machacar el El bloque Y así le dejo vía libre a Luigi Creo yo Activamos esto Pero va, no hay necesidad A ver, con Luigi desde aquí Le tengo que dar un 100% Y acabar con él Y acabar con él A masacrarlo Fuera Fuera amigo Crítico rebote Venga Batallita completada chavales En los turnos Que pena que hayamos perdido a Rabbid A Rabbid Yoshi Es una penita Pena, penita Vamos a pasar a cambiar a Rabbid Yoshi Porque soy capaz de meterme en otra batallita Y confundirme Vamos aquí Con los dos Luigi Que siempre me han gustado Bueno chavales Espero que el vídeo os haya gustado Lo voy a dejar por aquí Y nada Espero seguir viéndoos en el canal Espero que sigáis disfrutando Recordad Nunca olvidéis de disfrutar ¡Gracias!